¿Qué tal gente del Pescador TV? ¿Está bien Gabriel? ¿Así? Perfecto. Porque siempre me reta que está al otro lado de la cámara. Entonces yo dije, la voy a estudiar bien y se la voy a decir como corresponda. Así que, gente, muchas gracias por seguirnos. Es un gusto tenerlo, estar nuevamente con ustedes. Y ahora se nos vino, ¿qué? La temporada del Pesjar Rey. Así que fíjense, todo lo nuevo que nosotros tenemos es el tema de carnadas. Ceba, aceite de pescado, harina de langostino, fíjense esto. Y acá tenemos algo muy nuevo para la pesca del Pesjar Rey, en ceba. Nosotros hemos trabajado y tenemos la ceba efervescente, en dos colores. El que le gusta claro y oscuro, pero él cambia la anilina que se le pone, pero la materia prima de todo esto es exactamente el mismo olor, es sensacional. Esto ya lo van a ver trabajar en el próximo programa, que es un aceba, la tiramos a la huella y es como esa vitamina que tiramos en el frasquito, exactamente igual que hace una ebullición que realmente es extraordinaria, como se abre. Vienen 10 saquitos como que fuesen saquitos de té, cada saquito es más o menos de 5 centímetros de largo por 2 de ancho. Es bien maleable y lo que pueden hacer inclusive con esto, si pescan de fondo lo ponen con una gomita agarrado del plomo o lo ajustan con el hilo de atar la carnada. Y lo mismo pueden hacer en un puntero de Pesjar Rey o lo pueden hacer en una boya bigotera acá en el río. Esas boyas bigoteras ponen esto arriba, lo atan con una gomita, aquello, y realmente el resultado es extraordinario. Únicos en el país que tenemos esto, ceba efervescente. La estamos desarrollando nosotros, así que no lo quieran buscar en otro lugar. Únicamente en Mariano Pesca. Oferta lanzamiento. ¿Lo puedo decir, Gabriel? A ver. 500 pesos sale esto, con 10 sobrecitos de ceba. Oferta lanzamiento, ¿ok? Lo van a ver publicado en otros portales en casi 800 pesos esto. Oferta para ustedes del Pescador TV, 500 pesos. Si alguien lo quiere por mayor, se lo vendemos, no tenemos ningún problema y se lo mandamos. Así que, nuevo chiche. Otra cosa que hemos incorporado, mojarrín, mojarrinito y mojarrón. Carnadas para la pesca del Pesjar Rey. ¿A cuánto? 500 pesos también la bandeja de mojarras. 2, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 9, 54 mojarras. Depende del tamaño, pero salen todos los mismos. Trajimos filé de sábalo. Tenemos tripa de sábalo y tripa de pollo. Pasta para la boca y carpa. Y para los amantes de boca, mira a Gabriel lo que le hicimos. Somos únicos nosotros. Hasta esto hemos pensado. La pasta boquense, digamos. Esta sí es ganadora, ¿eh? No como estamos con el equipo que estábamos para abajo. Ayer San Lorenzo nos hizo torta. Estamos lagrimeando, pero bueno. Fíjense, hasta esto tenemos. Así que bueno, gente. Estas son las novedades del programa. De esta semana no se lo pierdan porque los precios que hemos tirado en ningún lado lo conseguirán. Chau. Hasta la próxima. Chau. Chau.